Hola, bienvenidos a una edición más de charlas de astrobiología para todos. Soy Patricia Núñez, presidenta de la Sociedad Mexicana de Astrobiología y el objetivo de estas charlas pues es dar a conocer a personas que están realizando astrobiología y acercar este conocimiento al público en general. En esta ocasión tenemos la participación del astrobiólogo Alejandro Heredia Barbero, el cual nos dará el tema de evolución química en un modelo de tierra primitiva. Bueno, el doctor Alejandro Heredia Barbero, bienvenido aquí a nuestras charlas. Gracias doctora Núñez, muy amable por la invitación también y es un gusto para mí estar con ustedes. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. El doctor Alejandro Heredia Barbero es biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En el 2006 obtuvo el grado de doctor en ciencias en la misma universidad después de haber hecho una estancia doctoral en el Instituto de Física y Centro de Nanotecnología en la Universidad de Münster en el año 2003 al 2006. Realizó estancias postdoctorales en la Universidad Estatal de Utah del 2006 al 2007 y en la Universidad de Aveiro en Portugal 2008 al 2013. Y posteriormente trabajó en el Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas en Río de Janeiro en Brasil en 2013. Y desde el 2013 se desempeña como investigador en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, donde actualmente trabaja con materiales complejos y autoordenamiento molecular y su relevancia en evolución molecular en un modelo de la Tierra primitiva. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y tiene más de 60 artículos publicados. Bueno, pues bienvenido a nuestras charlas de divulgación de astrología para todos. Y bueno, deseo el micrófono al doctor. Doctora Núñez, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, pues muchas gracias a todo el auditorio, a toda nuestra comunidad por el interés en estos temas que estudiamos habitualmente para intentar entender cómo este concepto que es la evolución puede también vincularse al aumento de la complejidad en compuestos orgánicos de pequeños pesos moleculares. Y quisiera pasar mis diapositivas. Perfecto. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias por la invitación a Santiago, a la doctora Núñez y al doctor Miguel Chávez también, por cierto. Y bueno, entonces, lo que nosotros hacemos en el laboratorio de evolución química del Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM es dar cómo estas interpretaciones, cómo estos compuestos orgánicos de pequeños pesos moleculares pueden volverse más complejos en la interacción con un medio físico-químico que más o menos entendemos y asumimos que debió estar en la Tierra Primitiva. Estas condiciones físico-químicas de forma general podemos hallarlas también en el medio interestelar. Y bueno, tienen que ver justamente con la interacción con las diferentes radiaciones que tenemos en este ambiente primitivo o en el ambiente fuera de la Tierra. Y al mismo tiempo también intentamos entender cómo estos sistemas cada vez más complejos interactuaron con superficies minerales que también se consideran que son primitivas. Entonces, muchísimas gracias por la presentación a la doctora Núñez. Mi nombre es Alejandro Rodríguez Barbero y aquí está mi correo electrónico también por si quieren enviarme algún mensaje. Ahí me brinqué la parte final del correo electrónico es aeredia-nucleares.unam.mx. Entonces, muy bien, vamos a comenzar con esta pequeña charla que espero que tengamos oportunidad de cuestionar muchas cosas, tener esta dialéctica, que es como lo más importante en nuestra disciplina llamada ciencia. Entonces, la evolución química en un modelo de Tierra Primitiva consiste justamente, como estas diapositivas, como estas imágenes lo muestran, en intentar entender cómo una superficie rocosa en cierto ambiente, como nuestra Tierra Primitiva, de este lado izquierdo de la primera diapositiva tenemos, por ejemplo, un sistema que tiene agua, también está perturbado por algunas radiaciones. Abajo tenemos toda esta coexistencia de material también rocoso y mineral que viene del espacio exterior para formar planetas con esta gran complejidad, por ejemplo, atmosférica como el nuestro y que en un momento pudieron formar máquinas moleculares, es decir, compuestos orgánicos de ciertos pesos moleculares que permitieron generar estos sistemas vivos, que es lo más complicado que conocemos que existe en el universo. Entonces, en las imágenes de medio tenemos una planta con flor. Ahora, en las imágenes de arriba a la derecha es una planta sin flor y, bueno, pues en la parte de estas imágenes, abajo a la derecha, pues ya tenemos un sistema todavía de muchísima más complejidad que es el sistema, el sistema vivo ya en la ecología, que es lo que nosotros observamos, que es lo que nosotros observamos en nuestro planeta, en nuestro contaminado planeta, por cierto. ¿Cuáles son las bases que nosotros utilizamos o sobre qué partimos o en qué estamos trabajando de forma histórica para intentar recabar todos estos datos que otros investigadores, que otras investigadoras ya retomaron a su vez también? Bien, pues uno de los ejemplos que a mí me gusta mucho citar es el de Alfonso Luis Herrera, es un científico mexicano muy sobresaliente de finales del siglo XIX y muere como en 1942 y publica una nota interesantísima en la revista Science, más o menos por el año en que muere. Este investigador Alfonso Luis Herrera es un químico extraordinario, algunas de sus biografías indican, por ejemplo, que tuvo un vínculo cercano con Oparin, que le mandaba algunas imágenes y descripciones de su trabajo hacia la Unión Soviética. Entonces, me parece que el trabajo de Alfonso Luis Herrera en México es importantísimo. En alguna charla en el Colegio Nacional, un investigador catalán mencionaba, por ejemplo, que la dictadura en España tenía prohibidos sus libros debido a toda esta connotación que tiene que tocarse eventualmente en la investigación científica que es el origen de la vida. Luego, tenemos también los trabajos de Oparin, que son trabajos posteriores a los de Alfonso Luis Herrera, John Haldane, que hablando también de la situación política convulsa de esta España republicana, fue combatiente de las brigadas internacionales, es un biomatemático del siglo XX muy importante, él es biólogo, pero hizo unas aportaciones importantes, unas aportaciones muy profundas a la matemática del siglo XX. Por otro lado, tenemos a John Oro, también asilado político en Estados Unidos debido a la guerra, y Sidney Fox, que Sidney Fox toca muchas veces los trabajos de Alfonso Luis Herrera, aparentemente le gusta mucho esa parte histórica también, y Alfonso Luis Herrera, científico mexicano, pues es un referente en este tipo de estudios de la síntesis de sistemas complejos a partir de sistemas con menor complejidad. Aquí en esta imagen, en este grupo de imágenes que tengo aquí, en esta diapositiva, presento también un libro que habla justamente de esta tesis de Alfonso Luis Herrera, que es la plasmogenia, y que es un trabajo muy completo, que me gusta mucho, por cierto, y que bueno, si tienen oportunidades, de echarle un vistazo, pues, en términos de astrobiología, no tiene ningún desperdicio, porque tiene muchísimos experimentos y discusión de los factores que Alfonso Luis Herrera consideraba que eran relevantes, por ejemplo, el papel de los minerales y de esta dinámica que hay en nuestro planeta, que aparentemente pudo haber sido muy, muy antigua, según él, y que recorté yo en esta página 101 de este mismo libro, que habla de las obras de Alfonso Luis Herrera. Entonces, tenemos un antecedente muy concreto sobre los estudios que hablan de la evolución molecular, de la química prebiótica y de la posibilidad de que este tipo de fenómenos también se dé en condiciones lejanas a la Tierra. Y desde luego que, bueno, México fue un papel aquí muy relevante a partir de los estudios de Alfonso Luis Herrera. Y, bueno, pues, hay diferentes hipótesis, hay algunas sugerencias que hablan de cómo se sintetizaron las moléculas orgánicas, que son importantes para la vida, desde compuestos orgánicos que no tienen absolutamente o casi nada que ver con los sistemas vivos. Podemos hablar de moléculas de bajo presión molecular, inorgánicas, que no tienen como relevancia estructural, digamos, en la parte profunda de los sistemas vivos, como puede ser la molécula de agua, como puede ser el CO2, la misma molécula de oxígeno, el O2, que es muy importante. Bueno, en algunos de los modelos también de Tierra Primitiva, pues, la discusión es si había una alta cantidad de oxígeno o no, nuestro planeta hace 4 o 5 mil millones de años cuando se estaba formando. Y, bueno, desde luego, pues, desde muchas visiones, la relevancia también de las diferentes fuentes de energía, como los impactos, las cargas eléctricas, el calor, el tectonismo, por ejemplo, la radiación ultravioleta, la radiación ionizante en general, y todo esto nos va a llevar, entonces, a tener compuestos muy simples de algunos átomos, de algunos átomos de carbono, de nitrógeno, etcétera, 5 o 6 átomos, digamos, que al interactuar con todos estos factores, las superficies minerales, con ciertas cantidades de agua, con las diferentes fuentes de energía, van a ir aumentando su masa molecular, y esto es a lo que le llamamos evolución molecular también, en un escenario de Tierra Primitiva. ¿Por qué es importante señalar el escenario? Porque los diferentes escenarios nos van a dar las diferentes características de los compuestos a utilizar. No es lo mismo un sistema como el de Titán, que es de la Tierra Primitiva, que una Tierra, por ejemplo, ya con los primeros continentes formados, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que delimitar muy bien nuestro escenario para poder utilizar lo que nosotros consideramos los elementos relevantes para nuestra simulación. Entonces, tenemos unos compuestos muy simples, tenemos las fuentes de energía, y después de todas estas sugerencias, en donde, por ejemplo, Alfonso Luis Herrera habla de las arenas como posibles formadores, de las arenas como posibles elementos catalíticos y formadores de compuestos orgánicos. Llegamos, por ejemplo, o cruzamos en la parte histórica los textos de Oparin, de Haldain, etcétera, de Cyril Ponomperumam, un poquito después de la pareja Draganic, sobre la utilización de la energía de la radiación ionizante, para transformar estos pequeños elementos en elementos más complejos. Hasta cristalizarse, por ejemplo, en uno de los experimentos más importantes, publicado también, al igual que lo hizo Alfonso Luis Herrera en el año 42, en el año 53, Miller y Urey publican en la revista Science los resultados de su experimento. Tienen un sistema tipo retorta, donde hay circulación de agua y se pone, por ejemplo, cierto potencial, utilizan una corriente eléctrica, un voltaje, y que por cierto aquí en ese artículo me parece que no dice ni el voltaje ni la corriente que utilizan, pero bueno, la cosa es que en la toma de muestras identifican ya aminoácidos. Esto quiere decir que pueden caracterizar de todos estos componentes, de todos estos compuestos que utilizan en su experimento, transitan hacia compuestos de mayores masas moleculares, pero no son cualquier molécula, son moléculas que son las moléculas relevantes para la formación de la vida. Y entonces, aquí podríamos indicar que se da un gran paso en la demostración de la formación de los sistemas, de los sistemas ya de relevancia para la vida, sin necesidad de la maquinaria, de la maquinaria viva, es decir, sin la célula. Ahora, en el caso de las personas que tenemos aquí, excelentes profesores, excelentes investigadores, Cyril Pornemperuma, que fue tutor del trabajo doctoral de mi jefa de departamento y quien me contrató aquí en el Instituto de Ciencias Nucleares, la doctora Alicia Negrón Mendoza, pues es un excelente investigador, que tiene algunos experimentos en finales de los 70, comienzos de los años 80, formidables, como lo platicaremos más adelante, y la relevancia que se toma también de Melvin Calvin sobre el uso de la radiación ionizante, y es retomado, por ejemplo, por el grupo de Draganic, de la pareja Draganic, y lo que tenemos entonces es un conjunto de moléculas de relevancia para la vida, no estoy diciendo que son las... no, que no estoy diciendo que se formó vida a partir de este tipo de experimentos, sino que con sustancias sumamente simples, se pudieron formar estos elementos del rompecabezas que llamamos sistema vivo, célula, y todos los experimentos que estamos haciendo, pues, tienen justamente ese cauce, queremos explicarnos cómo la evolución molecular pudo tomar un camino u otro. Las descripciones hasta hace algunos años, por ejemplo, de los compuestos químicos orgánicos en el ambiente fuera de la tierra, pues llega casi a 200, y hay muchos muy versátiles también, y unos son macromoleculares, es decir, ya son cosas que parecen como los compuestos que tenemos en los sistemas vivos, pero no son los compuestos orgánicos de altos pesos moleculares que tenemos en los sistemas vivos, por ejemplo, el grafeno, el grafito, nanotubos de carbono que se han caracterizado en algunos meteoritos, etcétera. Los que nos interesan a nosotros son los de bajos pesos moleculares que pueden transitar de una simpleza muy clara a una complejidad relativamente simple. La complejidad viene en el aumento de la masa molecular y de la estructura tridimensional de estos compuestos, y la simplicidad viene a partir de que pequeños cambios en la fisicoquímica local, de este tipo de medios, pueden causar este aumento en la complejidad de mis compuestos orgánicos. Estos experimentos, por ejemplo, de Alfonso Luis Herrera en el siglo XX para acá, fueron los primeros experimentos en donde se pudo obtener, en donde se pudo obtener algún compuesto parecido a los compuestos o parecidos a los compuestos que están en los sistemas vivos, sin la maquinaria genética, por ejemplo, o sin la maquinaria celular, pues imaginemos un siglo, un siglo XVIII, siglo XIX, en donde comienza a haber una gran industrialización, se están buscando fármacos, se están buscando tintes distintos, fibras sintéticas para textiles, por ejemplo, y entonces se está haciendo una química relativamente novedosa donde se pueden caracterizar estos nuevos materiales, pero también sintetizarlos. Entonces, estos genios de la química, Berselius o Guller, Bertelot y muchos otros caracterizaron aminoácidos, caracterizaron, por ejemplo, ácidos orgánicos, las fibras de los textiles, etcétera, y también consiguieron hacer la síntesis de compuestos de relevancia biológica sin necesidad de la maquinaria celular. Habíamos hablado antes, por ejemplo, de Melvin Calvin, que es el que sugiere que la radiación ionizante pudo tener un papel importante en esta evolución molecular, y bueno, pues Melvin Calvin fue tutor de Cyril Ponamperuma, y bueno, pues tenemos todo este bagaje de experimentos y de resultados muy importantes, que son los que utilizamos diariamente para darle continuidad nosotros a las líneas de investigación. Entonces, una de las grandes variantes que hay en la investigación científica se dio justamente con la sugerencia de Calvin en utilizar la radiación ionizante como una componente constante en el medio interestelar. Entonces, para hablar de esta evolución química, tenemos que hablar también de algunos de los procesos que son los que conforman, esos procesos integrantes íntimos que conforman esta forma de aumento de la complejidad. Uno de estos es, pues la síntesis, por medio de procesos físico-químicos lejanos a la biología, es decir, sin máquina celular, de las piezas del rompecabezas. La otra parte es el aumento de las masas moleculares, y por otra parte también es cuando tenemos algunas condiciones físico-químicas específicas, que estos elementos ya sintetizados puedan autoordenarse en sólidos que me puedan funcionar como catalizadores. ¿Cuáles son los mecanismos de autoordenamiento? Pues los mecanismos de autoordenamiento es el reconocimiento molecular, por ejemplo, la geometría de las mismas moléculas que tenemos, pero también las fuerzas débiles que unen a nuestros compuestos. Vamos un poquito más rápido para dar oportunidad a que nuestra querida comunidad también tome una participación más activa mediante las preguntas y comentarios. Y bueno, ¿cuándo comenzó nuestro teatro a funcionar en términos de esta evolución molecular? Pues hace 4 mil millones de años aproximadamente. Se da toda una serie de síntesis de compuestos que podemos todavía evaluar como las firmas que hay atrapadas en los sedimentos antiguos. Y también tenemos un modelo de cómo se pudo haber generado esta primera comunidad celular. Imaginemos un lago con una físico-química muy activa, imaginemos un montón de lípidos, imaginemos un montón de los compuestos moleculares ya con cierta capacidad de actividad. Y entonces se me van a formar estas pelotitas y esta físico-química compleja se encierra en la membrana. Y ahí comienza nuestro proceso de formación de vida. Nuestros experimentos, como casi todas las fases experimentales y las partes teóricas también, tienen un fundamento más, mucho más sencillo para intentar entender paso por paso cuáles fueron estos procesos de evolución molecular. Entonces, cuando hablamos de evolución molecular en un ambiente de la tierra primitiva, es las características que asumimos que estuvieron en la tierra primitiva y ver qué funcionalidad tuvieron mis compuestos de bajos pesos moleculares. En primera, en su formación, en su formación abiótica. Luego, en la misma oligomerización o polimerización, es decir, en el crecimiento de estas moléculas hasta convertirse quizás en máquinas moleculares. Pero por otro lado y al mismo tiempo quizás, cómo estos compuestos de pequeñas masas moleculares me sirvieron como catalizadores en la tierra primitiva. Hay algunos datos curiosos, por ejemplo, que en este momento en que se forma la vida, la conocemos por los datos que hay de sedimentos, por ejemplo, etcétera, es cuando se forma el campo magnético terrestre. Este es un dato quizás no solamente curioso. La cuestión es que también la interacción del campo magnético terrestre con la radiación ionizante existe. Entonces, el campo magnético terrestre pudo haber comenzado a protegernos o a proteger estos sistemas físico-químicos cada vez más complejos de la radiación que venía, por ejemplo, del exterior del planeta y quizás también de los elementos radiactivos en el interior. Pero bueno, ese es un detalle también que es importante considerar para las simulaciones y para nuestra queridísima comunidad interesada también en esta físico-química de la evolución molecular. En los diferentes aspectos, no solamente en el escenario de una tierra primitiva, sino en los diferentes, en un meteorito, en otros sistemas fuera de nuestro planeta. A lo que iba, por ejemplo, en la última parte, lo que pasa es que también quizás no fue claro en que estos procesos de evolución molecular, como es la síntesis abiótica del compuesto de bajo peso molecular, el crecimiento de la misma molécula, más el autoensamblamiento, pueden estar ocurriendo al mismo tiempo. Y lo que quise exponer en esta diapositiva es que un mismo compuesto irradiado puede darme diferentes estructuras. Y estos compuestos, lo que tengo aquí en esas cajitas como peceritas con esas cosas negras, lo que estamos intentando decir en este artículo que publicamos hace un par de años, es que el aumento de la concentración en mis compuestos orgánicos pudo servir también como sustento para la posterior catálisis. ¿A qué voy con esto? Tengo la síntesis abiótica de mis piezas de rompecabezas. Las piezas del rompecabezas se comienzan a ensamblar y las piezas del rompecabezas, al momento de ensamblarse, pueden estar ayudando también a que otras moléculas se comiencen a ensamblar. ¿Qué necesito para eso? ¿Cuál es la fuerza conductora que nos lleva a una estructuración tridimensional de mis compuestos orgánicos? Uno de esos procesos podría ser la interacción con radiación ionizante, podría ser la deshidratación, podría ser la misma interacción con algunas superficies minerales ya muy bien establecidas antes que los sistemas orgánicos, como es común ver, si nos imaginamos por ejemplo un volcán en erupción, en donde está sacando el material incandescente y está generando cristales a diferentes temperaturas. Los primeros cristales que cristalizan, perdón son por ejemplo silicatos, y luego seguirá toda una línea muy versátil y con diferentes caminos de formación de estos sólidos inorgánicos, que me pueden ayudar también a ensamblar con cierta estructura mis compuestos orgánicos en este modelo de tierra primitiva. Lo que tenemos en esta diapositiva también, en la parte de arriba, la imagen donde están los cristalitos, pues es la formación de esos cristales, ahí están ensamblados, es una de las partes de la evolución molecular que nos interesa entender cómo se reconocen las moléculas para ayudar a otras moléculas a formarse, más la oligomerización. Aquí abajo a la derecha tenemos una reacción química que lo que nos está señalando es, tengo pérdida de agua, y entonces las moléculas se van a conectar más fácilmente, se conectan más fácilmente y entonces aumenta la masa de esta molécula. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros en estos artículos que estamos revisando de esta parte histórica también importante, de Alfonso Luis Herrera, de Joriuchi, o de tantas personas que han estado trabajando en este tipo de sistemas de alta complejidad? Lo que estamos viendo es que hay un sistema de selección, un tipo de selección química en los compuestos, y por eso tenemos aquí la estatua de Darwin, que está en Facultad de Ciencias, y lo que tenemos es, si tenemos unos reactivos, el reactivo 1, el reactivo 2 y el reactivo 3, por decirles de alguna forma, lo que tenemos es, son aminoácidos, lo que utilizo yo en mis experimentos normalmente, ¿no? Entonces, si tenemos una solución nada más del compuesto 1, la reactividad que va a tener va a ser de un tipo. Si tengo el reactivo número 2 en una solución separada, la reactividad, es decir, la forma en que va a formar moléculas más complejas, va a ser distinta. Nosotros estamos interpretando estas características, estas características termodinámicas de cada sistema como un tipo de selectividad, de selección. Se favorecen unas cosas y se desfavorece a otras. Entonces, tenemos que estas ideas sobre, esas ideas sobre cómo la naturaleza se comporta sobre unas cosas, sí tiene cierta selectividad, hasta en los tamaños de las nanopartículas, de las moléculas de bajos pesos moleculares, de polímeros, de catalizadores orgánicos, etcétera, como lo estamos viendo. Otro ejemplo de esto es, bueno, antes quisiera señalar también que la máquina molecular, la máquina molecular del sistema vivo, que está concentrada la información o que tiene concentrada información en el material genético, la orden casi específica es producir proteínas. Entonces, de lo que estamos compuestos esencialmente y por lo que somos funcionales es por las proteínas. Es mucho más complicado, desde luego, pero esencialmente el centro de información de la célula lo que quiere es formar proteínas. Del lado derecho de nuestro Darwin, un poquito más a la derecha de esta pareja formidable que se ve ahí en esa foto, que no saqué la foto con esa intención, pero qué bueno que nos recuerda un poco sobre la paz y la tranquilidad, es lo que desata muchas veces el desarrollo, la mayor parte del desarrollo de nuestra humanidad, que desafortunadamente vive guerras y problemas y todo eso, pero, pues más allá de esta excelente pareja que salió colada ahí en esta foto, tenemos espectros infrarrojos de... vamos a ver la línea que está hasta arriba, la primera línea, vemos que es una línea cuasi horizontal. Si nosotros tenemos un concentrado mayor de este compuesto que tenemos aquí y lo estamos hidratando y deshidratando, lo que estamos haciendo es aumentar la complejidad estructural, es decir, en nuestro modelo de evolución molecular en un escenario de tierra primitiva, tenemos el segundo paso, es decir, el aumento de la masa molecular en este esquema, lo estamos observando experimentalmente. Entonces, nuestro modelo de evolución molecular se ve proyectado en nuestros resultados en los espectros infrarrojos que tenemos aquí, ¿no? Entonces, la complejidad molecular en este modelo de evolución molecular lo estamos reproduciendo parcialmente con nuestros sistemas en el laboratorio y lo obtenemos aquí y esta es una evidencia clara de uno de estos pasos de evolución molecular que tenemos en el laboratorio. Hablábamos antes, por ejemplo, del profesor Cyril Ponamperuma, tutor del doctorado de la doctora Alicia Negrón Mendoza, que hacía algunos experimentos formidables. Aquí tenemos este de Nature, de la revista Nature, como de 1982, una cosa así, en donde genera coacervados. Entonces, genera estas pelotitas y les pone un aminoácido, pero además está irradiando constantemente con luz ultravioleta, con radiación ultravioleta y lo que ven es que las cantidades, las cantidades de los aminoácidos que tienen los coacervados aumentan o disminuyen dependiendo de la irradiación en el medio que están sus coacervados, es decir, las pelotitas. En otro estudio posterior de Pierluigi Luisi, lo que tiene es que son sistemas autorreplicantes, a partir de cambiar cantidades de iones, a partir de transiciones en las concentraciones, ¿no? Estos cambios en las concentraciones y otros parámetros también, pero lo que se observa aquí es que estos fenómenos de autoordenamiento traen en sí mayor complejidad y propiedades emergentes. Y eso es una cosa importante que hemos estado observando también en nuestros experimentos, como el aumento mismo de la masa molécula a partir de fenómenos, a partir de fenómenos relativamente simples, como los procesos de hidratación-deshidratación. Entonces, si ustedes están interesados, interesadas en modelos, por ejemplo, cometarios o meteoritos, meteoritas, cosas, pues tendrían que hacer una sugerencia del escenario en donde hay moléculas de agua que se están evaporando a partir de tener interacción con el sol o al impactarse, por ejemplo, que genera cierta cantidad de energía. Y en otro momento, por ejemplo, ese mismo sistema inorgánico que es rico en minerales o en material rocoso, generar esta transición en los compuestos orgánicos que muy claramente y muy evidentemente se han demostrado que existen o se han observado en el material meteorítico desde los años 60. Estos artículos, digamos, clásicos, por ejemplo, del meteorito Murkison, del meteorito Allende, en donde están viendo toda la cantidad de aminoácidos que están encerrados en estas pequeñas cajas viajeras de nuestro sistema solar. Tenemos entonces que estos escenarios los tenemos que plantear simplemente para ver qué es lo que conduce el cambio hacia mayores complejidades de varios tipos en nuestros compuestos orgánicos. Ya habíamos platicado antes también que hay compuestos orgánicos, que hay compuestos orgánicos que no son compuestos orgánicos relevantes para las cosas biológicas, pero que son moleculares. Uno de estos ejemplos es el grafeno o el grafito o, por ejemplo, los nanotubos de carbono también. Algunos autores, autoras han estado sugiriendo, por ejemplo, de la capacidad catalítica y de la selección de esta selectividad abiótica que pudieron tener estas superficies para hacer moléculas con una simetría u otra, que es muy, muy importante. Entonces, en este mismo escenario, por ejemplo, de meteoritos, en donde tenemos una fuerte interacción entre los compuestos orgánicos y las superficies minerales, también se puede extrapolar a casi cualquier otro escenario. En México, por ejemplo, tenemos los cristales gigantes de Naika, que hemos estado haciendo algunas simulaciones y tenemos cristales también de estamina y nuestra comunidad de estudiantes ha estado muy interesada, por ejemplo, en simular qué posibilidad hay de que en estas superficies, en estos planos cristalinos, que es lo que nos da las reflexiones en los espectros de rayos X, pueden acomodarse también compuestos orgánicos, que uno, puedan sintetizar compuestos orgánicos de mayores masas moleculares y complejidades estructurales, pero por otro lado también, si tenemos cantidades de agua importantes en nuestro cristal, valga la redundancia, agua cristalina, agua ordenada, podríamos también poder preservar nuestros compuestos orgánicos hasta que se diera un proceso distinto, por ejemplo, de deshidratación o de choque térmico, etcétera, para poder dirigirnos hacia un proceso mucho más complejo de estructura y de capacidad físico-química de estos compuestos, como podría ser la misma posibilidad de ser catalizadores orgánicos, ¿no? Entonces este es un ejemplo también en donde están coexistiendo estos compuestos de relevancia para entender los compuestos más versátiles y también importantes para la formación de la vida a partir de esta evolución molecular en escenarios de la Tierra, ¿no? En este caso, pues es un escenario de una mina contemporánea, entonces, bueno, pues ahí hay una variante, porque no necesariamente, pues es un modelo de tierra primitiva, sino algo actual, ¿no? Entonces, en términos de la estructuración de estos compuestos orgánicos, podríamos simularlos también en la computadora, podríamos también tener compuestos que formen muchas cosas, esto es parte también de la, de nuestra línea de investigación sobre evolución molecular, porque estamos observando en el laboratorio la transformación de estos compuestos relativamente simples en estructuras más complicadas, por ejemplo, tubos, pero siguen siendo compuestos relevantes para la biología, ¿no? Para los sistemas biológicos, pero también prebióticos. Quisiera terminar con esto, ya no me fui tan rápido como, como debía hacerlo, pero esperemos que haya algunas otras participaciones, que eso es lo que da más claridad y enriquecimiento a nuestra, a nuestra charla. Entonces, en el laboratorio estamos trabajando, estamos trabajando para entender cuáles son los procedimientos de la misma naturaleza no biológica para volver estos compuestos, como los aminoácidos, que son relativamente simples, en compuestos más complejos y para eso necesitamos también una gran gama de herramientas de caracterización, pero también las simulaciones computacionales nos sirven para saber cuál es la, cuál es la posible ruta de comportamiento, por ejemplo, de síntesis o de estructuración tridimensional o de catálisis de una superficie orgánica que estamos, que estamos trabajando en el laboratorio, es decir, estamos intentando entender cuáles son estos procesos, desglosar los procesos de evolución molecular que pudieron ocurrir en nuestra tierra, en nuestra tierra primitiva. Y bueno, pues muchísimas gracias y ojalá, bueno, pues tengamos algún momentito extra para, para nuestra discusión y nuevamente agradezco al doctor Miguel Chávez, a la doctora Núñez y a Santiago por la invitación para estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, estaba muy interesante, ya tengo varias preguntas, pero primero vamos a ver si de nuestro público, quién, quiénes están, este, preguntando. Muy interesante esto sobre el origen de estas primeras moléculas, ¿no?, orgánicas, este, en nuestra tierra primitiva, entonces esto fue lo que dio lugar a los primeros seres vivos, ¿no? Ok. Entonces, este, todavía no tenemos preguntas. Sí, 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 Pati, bueno, hay algunos comentarios y hay una duda, por ahí una pregunta, entonces déjame ir rápidamente por los comentarios, y por supuesto agradezco a Alejandro su, su, su intervención, muy interesante. Mandan saludos desde Tlaxcala, que es la cuna de la nación, nos dicen ahí. Miriam Palacios Pérez dice que estaba muy emocionada por la charla. Se reciben también saludos desde Gilotepec, Estado de México. Lucía Pérez Soria dice que es muy interesante. Starling B. Prensa dice, saludos desde República Dominicana. Interesante presentación. Mestli, SJZ Mestli, tiene una duda. Dice, en los puntos donde se presenta mayor electromagnetismo en la Tierra, ¿puede suscitarse este tipo de protección? Este es una pregunta que salió, la puso Mestli, cuando estabas hablando del autoensamble. Pues, lo que nosotros vemos en nuestros experimentos, por ejemplo, gracias por la pregunta, Mestli. Lo que nosotros vemos en nuestros experimentos, por ejemplo, cuando estamos haciendo los ensamblamientos en campos magnéticos, es que sí hay una preferencia del tipo de cristal que se forma, pero además, cristales orgánicos me refiero, pero además de la formación de este tipo de cristal, también tenemos, en el caso de un aminoácido, por ejemplo, de la glicina, lo que tenemos es que si el eje longitudinal del campo magnético está cercano a la deshidratación de las soluciones del aminoácido, la mayor parte de los cristales tienen el eje C del crecimiento cristalino a 45 grados más o menos del eje longitudinal del campo magnético. Y con otras cosas, como por ejemplo, la formación de inclusiones fluidas en los cristalitos orgánicos, pero en el caso de las radiaciones, posiblemente el contacto con campos magnéticos estáticos y, bueno, otro tipo de variables podría ayudar, sí, para proteger ante ciertas cosas. Podría ser, en el caso de campos magnéticos, proteger, por ejemplo, contra la radiación ionizante. Gracias. Tenemos aquí un comentario de Kari Orley, que dice, déjame ver dónde quedó. Bueno, aquí está ya escrito. Profe, siempre me hace reencontrarme con mi amor por la ciencia. Gracias, gracias por la excelente charla. Perfecto. Misión cumplida, si alguien se emociona, ¿no? Gracias, gracias, Kari. Y es un gusto saludarte. Y ya, titúlate. Perfecto. Ya que se reencontró con su amor por la ciencia, pues que se titule. Exactamente. Muy bien. Bien. Hans Saib dice, con respecto a la conclusión y al trabajo que usted y su equipo han estado haciendo, ¿han tenido en consideración a microorganismos primitivos anaeróbicos o solo cuentan con la radiación para el cambio de las moléculas? Gracias, Hans Saib, por tu pregunta. Nosotros estamos partiendo de una filosofía que tiene que ver con el ensamblado de los sistemas más complejos, a partir de compuestos orgánicos muy sencillos. Caeríamos en una tautología, digamos de alguna forma, caeríamos en un círculo vicioso si utilizáramos los compuestos complejos ya establecidos, como los que tienen los microorganismos, aunque fueran microorganismos considerados como primitivos. Entonces, no quiere decir que no haya investigadores e investigadoras que estén trabajando en estos temas. En los temas, por ejemplo, de la composición mínima de las células o de cómo una estructura muy común en los diferentes seres vivos pudo tener un origen. Pero eso es como la visión, la filosofía de ver la vida ya desde arriba cuando está compuesta y deshebrarla, ¿no? La etimología de ciencia justamente tiene que ver con deshebrar. Entonces, nosotros estamos intentando deshebrar esta parte desde la perspectiva del ensamblamiento, del ensamblado de los compuestos más sencillos en esa dirección justa. Pero esta otra visión de utilizar compuestos ya más complejos como los que hay en los microorganismos sería como otra línea de trabajo distinta. No lo hemos hecho, utilizamos cosas relativamente sencillas con las que obtenemos cosas ya muy complicadas, pero hay, sí hay grupos de trabajo, sí hay grandes agrupaciones y consorcios científicos muy, muy importantes que trabajan con este tipo de líneas de investigación. Bien, muchas gracias. Gabriela Frías Villegas dice, excelente plática, felicidades. Roberto Vázquez Mesa dice, muchas gracias por tan excelente exposición. Bajo este esquema de formación de moléculas complejas a partir de reacciones fotoquímicas, ¿cómo podemos entender la formación de moléculas complejas en las nubes moleculares del medio interestelar? Habría como como que ampliar un poco más la discusión en el sentido, por ejemplo, de de la radiación, de la radiación ionizante que tenemos en ese en ese sitio, en esa en esa nube molecular, por ejemplo. Si tenemos partículas de polvo interestelar también que tienen que tienen ya unas una estructura bastante compleja en el interior hablaríamos no solamente y son chiquitas también estas estas sustancias sólidas que están viajando por ahí en en el medio interestelar. Tendríamos que hablar entonces de cómo desglosar esa parte que quisiéramos preguntar qué es lo que está generándome o qué es lo que es lo que nos está generando. Yo me imagino que si queremos reacciones fotoquímicas muy bien se podrían complementar con la radiación ionizante que me causaría radicales libres, por ejemplo en todo el volumen de mi de mi grupo de silicatos, por ejemplo, que están en en mi en mi grano de polvo. Podría ser también si tengo algún elemento magnético como elemento magnético como hierro, níquel, cobalto, etcétera, etcétera, titanio, no sé en mi sistema, también ahí tendríamos un impedimento sobre cómo actúan este tipo de reacciones. Es una pregunta interesante, pero pues ahí se desglosan muchísimas cosas. Podríamos podríamos atacarlo desde luego sin ningún problema. El doctor Miguel Chávez, justamente antes de comenzar la charla, decía de poder platicar este tipo de mecanismos o de escenarios más específicos, pero sin duda se puede hacer Roberto Vázquez Mesa y bueno, pues adelante. Cualquier colaboración siempre es bienvenida y eso es importantísimo también. Sí, muchas gracias. Bueno, Mestli de nuevo participa diciendo muchas gracias, doctor, muy enriquecedor todo esto. Gracias Mestli, gracias Gaby Frías también, gracias colegas. Miriam también, muchísimas gracias. Perfecto, y Hansaib, también agradece tu respuesta y creo que no tenemos más preguntas, entonces si alguien más se anima, perfecto, pero mientras podemos darle la... Ah, ok, ya apareció aquí de Hansaib otra pregunta. Con respecto a la visión que se ha planteado, ¿es recomendable extrapolar la investigación y los resultados a otros planetas? ¿O cree que el estudio solo puede ser interpretado en este planeta? Muchos de los mecanismos se comparten y también podemos llevar los escenarios, como platicábamos hace un instante, Hansaib, a problemas como muchísimo más específicos y complicados, donde haya una gran diversidad de compuestos orgánicos o, por ejemplo, masas gigantescas o tal vez campos magnéticos también inmensos se podrían extrapolar por lo menos la parte metodológica y no necesitamos tampoco, o la visión que estamos utilizando o de la que partimos también, es que no necesitamos esta panspermia química ni tampoco necesitamos esta panspermia, me refiero a panspermia con esta distribución en donde en un foco se generó tal compuesto químico o la vida y entonces se dispersó al universo o por el universo bajo distintas condiciones. Lo que nosotros creemos es que no se necesita esa parte porque por lo menos hace 4 o 5 mil millones de años debió ser relativamente homogéneo todo como para que se generaran los diferentes caminos de reactividad química y en esta fisico-química esta fisico-química se compartiría en muchos escenarios pues en el universo. Entonces, ¿podríamos extrapolar algunas de las partes a otros escenarios? Sí. Perfecto, agradece la respuesta y dice que fue una gran charla. Gracias, Hans. Gracias, Hans. No hay otra pregunta en este momento, entonces podemos darle la palabra a Patti. Dijiste que tenías muchas preguntas, pues procede. Bueno, este, muy interesante la charla. Gracias, doctora. O sea, una cosa que al principio también me llamó la atención que yo tampoco, bueno, ya lo voy a tomar en cuenta en mi clase sobre la Tierra Primitiva es mencionar al doctor Luis Herrera, ¿no? Si nos podía decir un poquito, yo creo que también, digamos, de resaltar su, lo que hizo sobre tierra, bueno, estudios sobre la Tierra Primitiva. No sé qué experimentos son los que realizó, si nos podía platicar tantito. Claro, doctora, con muchísimo gusto. En uno de los libros, en uno de los libros que tiene él, que por cierto tengo copias, y si a alguien le interesa, los podemos compartir con muchísimo gusto. Estoy de acuerdo con usted, doctora Núñez. Es muy importante, es un investigador de gran relevancia, con un pensamiento de gran envergadura también, y gran versatilidad experimental, y no tiene ese alcance en el reconocimiento en nuestra academia científica, en nuestra América, y bueno, pues en México pasa lo mismo. Y curiosamente, él dice en uno de sus libros, en una de las introducciones que tiene, que por lo menos en México, solamente basta con ser mexicano para que los demás ya no lo reconozcan a uno. Y tiene una dedicatoria a Jordano Bruno. Jordano Bruno, pues se metió ahí en algunas cosas mediopolíticas, y no le hicieron caso tampoco en la parte científica, y bueno, pues lo ejecutaron, murió quemado. Que justamente los jueces, el juzgado que lo evaluó, no quiero decir el juzgado que lo juzgó, no soy abogado tampoco, pero el juzgado que tomó el caso de Jordano Bruno fue el mismo que el de Galileo Galilei, con una pequeña diferencia. Galileo Galilei se retractó. Bueno, ya igual, después siguió con su misma línea de trabajo, pero pues Jordano Bruno ya no pudo. Y entonces es un investigador que en su línea de trabajo contempla muy profundamente esta filosofía como de la historia, del uso de la historia de estos grandes científicos, y académicos que ha dado la humanidad, y que muchas veces han sido maltratados, como en el caso de Jordano Bruno. Él contempla hacer experimentos, por ejemplo, con sales argénticas, con sales de plata, sales de diferentes tipos, utiliza diferentes soluciones, utiliza... Hay un... No quisiera decirle error metodológico, pero él ya utiliza compuestos orgánicos relativamente complejos para hacer sus investigaciones, por ejemplo, aceites, aceites minerales, algunos solventes orgánicos del tipo de las gasolinas, etcétera, para hacer sus experimentos. ¿Y qué es lo que obtiene? Obtiene formas muy caprichosas de estos sistemas orgánico-inorgánicos. Al grado que en una de sus biografías, por ejemplo, le manda fotografías... Le manda fotografías a Oparin, y Oparin le dice que justamente parecen ya organismos vivos. Entonces, lo que está trabajando son compuestos orgánicos con sales, con sales metálicas, para hacer cristalizaciones. Y efectivamente, en los libros aparecen sus cuasi-clasificaciones o interpretación también de las formas caprichosas tendientes a la formación de sistemas vivos. Pero, claro, también no había cromatografía, no había rayos X, no había resonancia paramagnética electrónica, no había resonancia magnética nuclear, no había muchos métodos de caracterización. Estamos hablando de 1900. Estamos hablando de 1900, cuando publica sus primeras obras. Entonces, no hay esa caracterización química importante. Quizás, alguna cromatografía en capa fina o alguna cosa así, que esencialmente es vidrio molido en una superficie dura. Quizás en 1900 sabía eso, pero, pues él también no tenía forma de saber que lo que estaba utilizando era quizás algo redundante hacia lo que intentaba demostrar. Es normal, ¿no? Pero los experimentos tienen muchísimos experimentos. La consideración, por ejemplo, de esta energía que proviene, por ejemplo, de estos catalizadores como las arenas, silicatos, vidrios, etcétera, también lo considera él, y eso es 20 o 30 años antes, por ejemplo, de las sugerencias de Oparino, de Jaldén, o de algunos otros investigadores, Bernal, que dice si las superficies de los vidrios o los silicatos, etcétera, pero Alfonso Luis Herrera 30 años antes lo había sugerido ya, y tenía muchísimos experimentos. Además, tiene la parte introductoria de su libro reportes de los experimentos hechos en los observatorios como más vanguardistas. Habla, por ejemplo, de las posibles caracterizaciones y presencia de compuestos orgánicos fuera de la Tierra a partir de observaciones en estos observatorios, entonces realmente tiene muchísimo trabajo y en la parte experimental esencialmente es la formación de estructuras complejas en solventes orgánicos y algunas sales metálicas, pero tiene muchos, muchos experimentos. Pero tengo los libros, entonces pueden tener una copia si lo usan, es importante. Sí, muchas gracias, yo creo que hay que tomarlo en cuenta, muy interesante. y otra pregunta es de lo que está trabajando, bueno, de autoesamblaje y eso, bueno, sabemos, la glicina se autoembró, auto, no puedo decir la palabra. Se ordena, se ordena, se ordena. Se ordena. Hay otros que también, o que estén trabajando con otros aminoácidos que se ordenan. sí, muy buena pregunta, doctora Muñez, muchísimas gracias. Sí, por diferentes motivos, uno de estos motivos, por ejemplo, la valina, la alanina, etcétera, nos genera otra estructura también distinta. Tenemos moléculas que son izquierdas y son derechas en lo vivo. También en lo no vivo, pero esta asimetría, esta asimetría, porque de los aminoácidos somos L nada más y de azúcar somos D. Esta asimetría no la entendemos, hay asimetría en todos lados, ¿no? Partículas subatómicas o las mismas conchas de caracol, unas giran hacia la izquierda y otras hacia la derecha, etcétera, ¿no? Aquí la cuestión es que en sistemas tan simples como los aminoácidos que tienen algunas masas moleculares pequeñitas, también existe esta asimetría, es decir, no todo es LD5050, sino que en lo vivo hay más de una o más de la otra y no sabemos por qué. Entonces, cuando trabajamos con los diferentes aminoácidos y damos un paso más hacia esta evolución molecular, podemos jugar ya con esta asimetría para convertirla en asimetría. Es decir, yo compro mis moléculas izquierdas, compro mis moléculas derechas, hago experimentos y entonces consigo ver algún cambio, ¿no? Aquí la cuestión es que aprovechando el uso, aprovechando todas estas moléculas que tienen ciertas simetrías, como los otros aminoácidos con los que estamos trabajando, podemos llegar a hacer algunas suposiciones sobre qué es lo que está controlando el organismo vivo, porque todos lo somos, izquierdos en alguna cosa y derechos en lo otro. ¿no? Entonces, si estamos trabajando con otros aminoácidos, claro, con un par de objetivos distintos o adicionales también, como por ejemplo entender el origen de la quiralidad biológica. ¿Y ahí qué sedimentos se están haciendo así para ver eso de la quiralidad? En las simulaciones computacionales ponemos, por ejemplo, solamente moléculas izquierdas y les damos dinámica molecular por cierto tiempo, las ponemos en una caja de agua, luego ponemos por ejemplo una molécula izquierda y una derecha izquierda y una derecha izquierda y una derecha todas más o menos con la misma cantidad de unidades y luego tenemos una que es derecha 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 en el laboratorio estamos intentando hacer como las diferentes interacciones en las superficies minerales también si pues es un momento extraño o sea termodinámicamente o estructuralmente es la simetría espejo porque somos izquierdos en eso en los aminoácidos me refiero y porque somos derechos en los azúcares si cuando sepamos eso yo creo que vamos a entender si hay vida en otros si se puede dar este mismo ensamblaje en otros lugares en otros mundos si va a traer muchas respuestas exactamente doctora Núñez y estamos trabajando en eso y como platicábamos antes estamos abiertos a las diferentes colaboraciones con nuestros muy queridos y queridas colegas como ustedes no sé si si hay otra pregunta por allá hay algunos comentarios que son prácticamente de bueno son comentarios Rosa María García dice Herrera es quien propuso la plasmogenia y Bernardo Cortina indica que Jordano Bruno es de 1560 y de ahí ya no tenemos más preguntas yo no tengo preguntas excepto decirle a Alejandro que fue una excelentísima charla y que voy a digerir un poquillo el material para poder este yo espero poder visitarte y platicar justamente de esto que decías de colaboración absolutamente dice gracias Berni Peña dice gracias por tan excelente ponencia y bueno muchos agradecimientos por parte de la audiencia así que pues sí muchas gracias Alejandro yo creo que aquí podemos este concluir la serie de preguntas y comentarios muchísimas gracias a ustedes doctor Miguel Chávez doctora Patricia Núñez y Santiago muchísimas muchísimas gracias por esta invitación ya los invitaremos también nosotros a nuestros espacios para que tengamos mayor interacción y una excelente colaboración también muchas gracias mucha salud y mucho ánimo y muchas gracias nuevamente gracias bueno muchas gracias por esta charla tan interesante esperemos que a todos les haya aportado nuevo conocimiento también gracias al apoyo del proyecto CONACYT se llevan a cabo este tipo de comunicación de la ciencia cada mes y los esperamos en nuestra próxima charla de astrobiología para todos el próximo mes muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias al CONACYT y hasta muy pronto siempre muchas gracias Miguel muchas gracias muchas gracias gracias gracias